Contrala, contrala, tío, chaval Minecraft, Minecraft, Minecraft Aunque estén no la crea a mí Me gusta el Minecraft Y sí, chaval Así, sí, sí Vegetta Es el mejor Así nos ponemos a la cuarta, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vamos a darle, tío Es que, tío Con la chinoa, la concha de una con la chinoa Ahí la voy Eso sí es paja Vamos a jugar contra, contra De con amigos Joder, en el culo Creo que está muy bueno Con esto nos movemos Con este ¿Qué me haces con esto? Nada, con este Y si que le deje Mira, lo que le cae Y mira Amigo Amigo, amigo Nos vemos Muy bien Tio, tió, 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 tió. A la papa y pa la pepa y la poincha de tu madre. Uuuh, tió, ¿qué te pasa? Tió, chaval, pico. No, 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 salta, salta. No, no, no. Y para que se te metan un tiro morido, ayudas a seguir. No, salta, hijo de mi puta, no. Ah, nada, ahora. Ah, me quedo matando, tío Chaval Ay, me quedo muy mal Me hace raro que no juegue a esto, joder Dios, es emocionante, chaval A ver, lo digo yo Bájale acá, cuando me he estado en 337 Y que me gusta mucho en Minecraft Y que me gusta Willyrex Y Y que me gusta mucho en Minecraft Chavales, que no funcionan, tío Síamos, tío, síamos, tío, síamos, tío, chaval Ven, ven Por va, que tú no saltea la calo La cala, 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 cala Tomó una tela, aria Llegó la suya y se la llevó La salteamos todo Pero de una forma No, matalo Ahora viene eso cosito cargoso Pum, 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 pum no yo no no muere no ah oh pero aqui ay me tiras con un cien ay mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo no mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo mi hijo ay si 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 buenísimo 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 ah ah bien vamos no ay si vamos 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 ay no nos ataca saltamos con el otro muy bien muy bien muy bien muy bien vamos descansando algo chaval tío pero creo que me viene el hall de minecraft no muere puta no 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 ay toma ay no bueno también de un tiro te morís boludo donde la viste no sé ni donde esta la camarita de este preciso momento no minecraft oh oh casi me caigo en la mierda ay casi me caigo en la mierda y me van a matar me van a matar a mi me gusta el minecraft no sé te van a matar no el tira la cámara de la mierda listo podemos volver a jugar algunas cosas mira pausa ok no pero sí se puede jugar perfecto listo hoy así que esto qué carajón yo Es el personal de esto, tío, a ti, a ti, a ti... ¡Glá! Tío. Hay que tirarle a esta... No, a esta se muere. ¡Vamos! ¡Buenísima la que hicimos! ¡Buenísima la que hicimos! ¡Buenísima la que hicimos! ¿Y qué hay que hacer, boludo? ¿Qué hay que hacer? Ahí te lo jugaba cuando tenía cinco años, boludo. Ahora juega al pedo de 15, boludo. Otra vez tiene la camarita en la mierda. no sé, me voy moviendo así, cualquier cosa oye, 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 oye oye, 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 oye oye, 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 minecraft si, me gusta minecraft, mucho minecraft no sé prácticamente qué mierda hay que hacer pero bueno quiero que se haga rápido ahí está bien, creo que lo pasamos vamos, vamos, vamos vamos ya, Michael hijo de puta bien, vamos a ir cuando esto al minecraft y le paso jugándonos al minecraft porque me gusta mucho el minecraft me gusta mucho el minecraft porque me gusta mucho el minecraft y qué mierda me pasó no lo sé, la verdad la verdad no sé lo que me pasó pero lo que sé es que me gusta jugar mucho al minecraft eh, eh que ocho hay ah, ya me cagué muriendo de nuevo bien, hay que matar los chavos y todo esto pero también hay que tratearle a esto vamos 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 morítico de puta ah, estoy un hacker quiero chivisión ah, minecraft mucho minecraft mucho minecraft mucho minecraft vamos me gusta el minecraft igual que a todos a mí me gusta el minecraft minecraft ay, me morí me mató el minecraft mucho más que lo hace mal me cae esta misa ah vamos, vamos, vamos mira, mira, mira me voy a morir en zigzag en zigzag, que en zigzag que en zigzag que en zigzag que hijo de puta que hijo de puta mira, mira que le va a hacer una fictuífica de los bales mira, mira duro, mira te chiquito cama vamos vamos jyxs 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 Y otra parte de esto chicos, para darle like y suscríbanse a mi canal y comenten por más y más que más, mucho más que más.